Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videote de vuestro canal, yo soy Gravers y aquí estamos con The Main Piece of Mr. Coop. Muchas gracias a GameraNest, a Meridian Games y Astrolife Games por la key del juego. Y bueno, en principio esto es un juego en plan point and crit, tipo aventura gráfica. Así que tengo el mando conectado y se me maneja automáticamente con mando, no sé si se podrá manejar con ratón, pero en principio yo con el ratón no puedo mover el puntero ese, así que vamos a darle aquí y vamos a ver, ¿vale? Vale, me está pensando en una manzanita. Tiene hambre el pibe. Es que como el ratón es del mismo color, casi que... Ah, un regalito. Lo abrimos. Ah, no puedo hacer nada. Para sacar algunas cosas las haces sola y otras tienes que hacerle un clic, entonces no sabes... ¿Eso que es el regalo que huye o que? No sé a dónde va. Se va fuera del escenario. Vale, pues a ver, pues vamos para allá. Vale, pues una cuerda para abrir, supongo, ¿no? Vamos para allá a ver qué es eso. Oye, no me ha quedado arcade. No veía bien lo que era con la perspectiva, ¿sabes? ¿Y aquí por qué me ha salido el librito? Hints. ¿Qué es eso? 4, 2 y 3, 1 y 5. Vale, será en este orden. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Fuera? Vale. Vale, entonces. 1, 2, así me acuerdo, ¿no? 3, 4 y 5. Vale. Eh, 4. Y 5. Creo que era aquí el 5. ¿Y ya? ¿Lo he hecho bien? No, no, no creo, ¿no? A ver. 1, 2 y 3. Ah, vale, es al revés. Vale, perdón, perdón. Era 1. 2. 3. 4. Y 5. Y vemos ahí un mono. No sé por qué, pero vale. Bueno, vamos a ver al puto mono. Venga, venga, ve para el mono. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Se lo dio ahí? ¿Pasará algo? Vale, el mono se va para allá. Y vale. Ahora saca el mono. ¡Ah, amigo! Guay, guay. Cogemos el bastoncito. Y ahora quizá el bastoncito me sirva para... ¿Para qué? No sé si con eso otra vez. Bajamos la luz. Y volvemos... Ah, ¿no podemos volver? Pensaba que volvíamos al escenario por algo. No, pues nada, nada. Vamos otra vez aquí. Vale. Vale, aquí me da la opción de hacer otra vez esto, ¿eh? 1. 2. No hace nada ya, tío. No, aquí. No. ¿Y aquí? Tampoco. Ahí lo que hace es llevarse... ¿Tendremos que ir por la puerta esa, tío, que había allí? Estoy yo aquí mareándome. A ver, a ver, espérate. A ver si hay que ir para allá. Claro, hay que ir para allá. Estoy yo aquí, mongolo perdido. Pero habrá que encender aquella luz, ¿verdad? No sé. Hola. Ah, hay que llamar en la pantalla, parece, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, pues aquí está el regalito. Ábrelo ya. Ábrelo ya. Ha sido una manzana que tenía hambre. A mí me ha dado un logro. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? No hay nada por aquí para dar. Volvemos a la luz. Ah, movemos la luz. Vamos para allá. Ah, se la ha comido. Esta cosa rara. Es el puto regalo. Y al final, a ver el regalo lo que es. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. ¿Sabéis? ¿Y ahora qué hago yo aquí? Vale ¡Un cofre! Vale Está ahí dentro pero se lo ha comido en Mimic Este es el cofre Nada, no podemos ¿Será que hay por aquí en algún lado? ¡Ah, mira el pájaro, el pájaro! A ver ahora ¡Ah, déjate coger ya, tío! Cierra la boca, coño Claro, no hay nada ¡Ah, la manzana! Coño ¡Ah, para que sembremos la manzana! Y así tenemos un manzano ¿No? Digo yo, yo que sé Bueno, se ha visto ahí como poniendo el reloj al revés Así que es como si estuviéramos volviendo atrás en el tiempo ¡Ah, mira lo que sé! ¡Ah, mira lo que sé! Vaya paranoia, ¿no, loco? Bueno, lo que mola es que es una historia como, o sea, muda, ¿no? Y solo con imágenes, pues es muchas veces difícil, más difícil expresar que con las palabras, evidentemente. Así que está muy currado en ese sentido. The Manipice of Mr. Cook. Así que nada, chicos, lo dicho, a disfrutarlo. Cuídense y saludos de la mesa. Venga, chao.